... Hace cinco décadas atrás, hablar del callejón del buque en el Rimmat era hablar de uno de los bastiones más importantes del criollismo célebre por sus caranas que podían durar semanas varias décadas después, este antiguo emblema limeno se ha convertido en un ruinoso lugar y hasta temible para los vecinos y Asasín ingresó hasta los rincones más oscuros y bravos de este buque fantasma donde habitan la locura, la pasta y hasta el más terrible de los oídos Ninguna esquina de barrios altos guarda tantas historias como la que habita el callejón del buque una esquina en la que muchos temen y un palacio del criollismo que hoy está hacia una ventana al mismísimo infierno ¿Qué usabas? Por ejemplo, ¿qué era la droga que te pegó más? ¿Qué más son las pastas? ¿Y tú estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses? Un buque poblado por historias de personas que han naufragado en su lucha contra el tiempo Un buque fantasma que 200 años después va a la deriva entre la ruina y la decadencia Uy, traté de caminar por el borde ¿Sentiste cómo temblaba? El piso tiembla, pero... Tiembla, ¿sabes? Así, mira Esta noche nos sumergimos en el alucinante, caótico y olvidado mundo del callejón El Buque Nosotros quisiéramos que también nos den una oportunidad para poder vivir como personas No como... porque si usted se da cuenta acá vivimos como animales Enfrentaremos sus peligros Recorreremos sus encantos carcomidos por el descuido Y sacaremos a flote a sus más excéntricos personajes Esta casa no se va a arrepentir porque esta casa es la más antigua, es el corazón de Lima Para encontrar el buque nos dijeron que lleguemos al cruce de Girón Junín y la calle Cangallo Que si bien es hoy una peligrosa vía de barrios altos Alguna vez llevó el poético nombre de calle de los suspiros Resguardado desde la esquina por la piedra del diablo Vería más claramente al que alguna vez fue El dignísimo buque de guerra del criollismo Si uno viene así solo de noche es un lugar peligroso Nos dijeron, justamente señorita, es un lugar peligroso A veces no se pueden pasar A veces atracan la puerta O cierran, nosotros habíamos cerrado la puerta para que no entren Pues sin ver, la puerta chiquita era ahí A veces la gente pasaban Vendo, personas Ojalában para adentro ahí A veces los saltaban Nos dijeron muchas veces que esto era tierra de nadie Por eso buscamos desde el primer momento La compañía de Don Miguel Piélago Antiguo vecino del Callejón El Buque Y presidente de la asociación Que intenta salvarlo Este suelo El departamento es allá La gente misma la han botado La han sacado Todas las vidas del techo La han sacado Y todas ya han destrozado La misma gente La misma gente que vive de acá La han destrozado Mira, acá está incluso un colchón Ya destrozado Acá probablemente duerma alguien En algún momento de la noche Hola 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 Aún estando con Don Miguel Nuestra presencia no es del todo bienvenida Aunque después de conversar Robert, uno de los inquilinos del segundo piso Acepta ser nuestro anfitrión Para recorrer las partes Más peligrosas del Callejón Yo vivo al fondo allá En el Inter 26 ¿Hace cuántos años tú vivas acá? Toda mi vida, señorita Mi mamá también tiene más de 40 años viviendo acá Esta casa llena de recuerdos, señorita Unos recuerdos buenos Recuerdos malos De todo, señorita Porque como lo digo Acá se vive un poquito No, se vive como se debería vivir, ¿no? ¿Y esta radio es antiguo? Claro, es una radio antigua de un señor Ya una persona fallecida Pero que funciona Funciona y a los 20 minutos se apaga Funciona que sea 20 minutos de música Y luego se apaga Todo esto, miren Todo esto, miren Ustedes como ven, miren Todo se cae Se cae la pared Miren Usted mismo vea Esto es un pequeño movimiento, señorita Y esto se viene abajo, miren Por eso que yo no estoy acá, miren Esto ya está rajado, ya Esto ya está rajado Esto en cualquier momento se puede venir Y nos puede pasar algo A sus 28 años Robert no conoce otro lugar para vivir Que no sea este Es un marinero Condenado junto con su barco Y atado a él Aunque se esté hundiendo De a pocos Y en un momento a otro Fue más o menos como a las 12 del día Que se escuchó una bulla Y esta pared de acá arriba Entonces las personas no podían pasar por acá Y las chicas tenían que pasar por los tragaluces Mi temor era salir rápido Porque la verdad Como yo vivo en la parte del fondo No tengo dónde ir O sea, si hubiera un terremoto Hubiera un temblor No sabría por dónde escapar Porque todo está para venir abajo Los vecinos murmuran Que no debemos confiar en ninguno De los muchachos del buque Que todos esconden un pasado O que viven constantemente Al borde del abismo Nosotros somos desjaladores de farmacia Nuestro trabajo es llevar a la clientela A la farmacia Me pagan un sueldo por hora Dos soles cincuenta Dos soles cincuenta la hora Así es Que nosotros quisiéramos Que también nos den una oportunidad Para poder vivir como personas No como Porque si usted se da cuenta Acá vivimos como animales Señorita Inclusive acá esto está lleno así De ratas Hay pulgas Hay cosas que Están de masa acá Las paredes de quincha y caña Expulsan a ratos un polvo Que hace difícil respirar El olor por momentos Se hace insoportable Aquí no hay agua potable Ni desagüe La basura Se ha apoderado De los pasillos del buque Estamos en el segundo piso De lo que también es conocido Como el callejón El buque Ahora vamos a conocer El tercer piso De esta casa O de lo que queda de ella Estos balcones De una casa Que fue nombrada En el 2007 Patrimonio Cultural Del Perú Se caen literalmente A pedazos Y nosotros Pudimos haber sido Víctimas De su ruina Ahí en la pista Aparte que casi Me desbloqué el brazo En la pista Está el pedazo De madera Que se cayó Mira mi brazo Casi me he caído Porque ese pedazo De madera Que pisé Está en el aire Y ahorita Hay un hueco ahí En ese mismo sitio Donde yo estaba caminando Pero nuestra ruta sigue Y aunque se nos congela Un poco la sangre Con cada paso que damos Y aunque el piso Tiembla y cruja Cuando avanzamos Estamos dispuestos A seguir recorriendo El buque Para encontrar A Fidel El hombre de los ataúdes ¿Y usted se dedica A hacer ataúdes? Sí, para el mundo Para ver ¿Y qué tal Le iba a ese negocio? El buque estaba Luego cuando me piden No tenía Es una casa de combate En el tercer piso Donde no queda Casi nada en pie Fidel tiene hace Más de 10 años Su taller de carpintería Su departamento Está casi colapsado Pero a Fidel No le importa Y sigue trabajando En el humilde ataúd Que cobijará El cuerpo ya sin vida De un recién nacido Las leyendas sobre el buque Son sientas Dicen que fue Un lujurioso burdel Un pomposo hotel de lujo O la casona De un conde italiano Pero lo más cercano En la realidad Es que es la quinta Más antigua De Sudamérica Y el conjunto habitacional Más grande Del siglo XIX Hoy sus decaídos solares Reciben todo tipo De huéspedes ¿Esta casa está en abandono? Sí, está en abandono Hace tiempo, hace años Y en esta parte de acá Viven ¿Quiénes? Locos Fumones Delincuentes Y todo Hola, hola Señor ¿Podemos pasar? Sí, es casi fácil A ver Esta casa es muy antigua Es una casa colonial Tiene su terreno Tiene todo Y nada más No puede ver Por ejemplo Ella la que ha vivido Anas ahí ¿Y ella? Y su foto de ella Ella murió acá Cecilia Sí, murió en el 2000 Estamos de 2012 ¿No? Él murió En la época Cuando lo chafaron Al holandés Ah, a Van der Sloot Sí, a Van der Sloot Cuando mató Justamente lo mató a ella En este departamento Destruido Y sobre casi medio metro De basura Vive Mario Saldaña ¿Y esos gatitos son suyos? Sí, ellos Ellos cuidan Porque como hay ratas Ellos son como las planteras Que si hay no hay Mira En este cuarto Hay más de 10 millones de ratas No solo en eso Sino en las En todo el mundo En todo el globo ¿Y usted dónde duerme aquí? No, yo duermo acá Y prácticamente yo duermo acá Entonces todos estos pasos Donde esta huella Ha fallecido Ella es su hermana Cecilia Cuentan los vecinos Que vivieron en el buque Desde niños Cuando Cecilia enfermó Él la trajo a esta covacha Y aquí murió Desde ese día Mario no ha vuelto A encontrar la paz Para su atormentada mente Antes morí Me dije una palabra Me dijo Que déjame dormir Déjame soñar Y cuando estaba soñando Dijo papá Papá Me trajo un recuerdo Se volvió a miña Y se lo redujo Cuando yo lo vine cogiendo Ya ya fallece Y como yo dije No, hay mujeres que mueren Y después resucitan Porque a veces uno muere Después dos días Tres días resucitan Porque una vez pasó Ella murió Se desmayó Y después dos días resucitó Esa es música romántica Pero yo lo que escucho más Es el teatro Claro, esa es Arzuela, ¿no? La que me habla La que me habla La que me habla a mí La que Mira, yo le voy a decir El radio Hace retroceder el pasado Porque si nosotros vivimos Lo presente El presente nos termina Nos elimina Cuando tú escuchas una radio Es como estar presente Con todas las almas En los pasillos del buque No encuentra descanso Ni paz Mario piensa honrar Aquel dicho Que dice que el capitán Se hunde con su barco Yo quisiera irme Pero el alma me atrae Porque nacimos por amor Y morimos por amor Yo sé que aquí está el peligro Yo ya le viví el peligro Nosotros vivimos con la muerte Y la muerte No hay que sentir un miedo Hay que afrontarlo Mientras el barco de la cordura Ya ha zarpado para siempre En el primer piso Nosotros subimos Hasta lo más alto del buque Y descubrimos Que no hay rincón Que no esté a punto De colapsar Este es el tercer Y último piso Del callejón del buque Como verán En esta parte Ya no queda casi Casi ninguna estructura En pie Digamos es la parte Más deteriorada De toda la casa Aquí da un poco De temor Porque Los Filos ya están A punto de caerse Y si se dan cuenta Acá Hay huecos Ya en la estructura Cada pisada Que damos Se siente como retumba Si de día Fue una experiencia Tenebrosa Por la noche Recorrer el buque Es una aventura peligrosa Y absolutamente escalofriada Este por ejemplo Señorita Es un cuarto Donde a veces Hay personas Que son de mal vivir Y entran a este cuarto Lo utilizan Para Como se dice Para hacerla Para Para Es hotel al paso Hotel al paso Exacto La otra vez Acá también había un señor Que estaba sentado Y acá arriba Había una chica Con un chico Un chico Un altillo Claro Un altillo Y se sube Por ejemplo No se puede ver Pero por ejemplo Yo si puedo verlo Arriba hay Una frazada Donde podemos apreciar Que acá Alguien ha dormido acá Claro Hay gente Esta noche Nadie ocupa La habitación más triste De todo el buque El último refugio De quienes no tienen nada En la vida De los que cayeron Sin remedio Al abismo Pero al día siguiente Volvimos para encontrarnos Con la desgarradora historia De Vivi Vivi cuéntame Tú Te has quedado Algunas noches En este cuarto Si Arriba En el altillo Ok Ajá ¿Y cómo así Llegaste acá? Yo acá llegué Por motivo de que Cuando no tenía Estudio en el hogar Y aparte que estaba En el bar Estudio en el ladrón ¿Y tú estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? Sí, dos, cinco meses En el ladrón ¿Y acá en este cuarto ¿Cuántas noches has casado? Acá me hubiera quedado Una semana La semana Pero vuelta Buscaba Buscaba Tiene 28 años Tiene 28 años Tres hijos A los que ya no ve Un ingreso a la cárcel Por robo Y una barriga De cinco meses De embarazo Bibi es una pasajera Eventual del buque Hoy vino Porque tuvo una pelea Y está herida Busca refugio aquí Y quizás también La droga Que la mantiene en pie ¿Qué va a ser tu bebé? ¿Hombre o mujer? No sé Tiene una biografía ¿No te preocupa Tu embarazo? No, solamente La droga Cuando estás ¿Cuánto dinero Gastabas En drogas? No, no, no Trabajaba Trabajaba Tomaba Trabajaba Tomaba Pasta Solamente Tomaba Cuando empezaba Me gastaba Setenta Sin sol Ninguno de los tripulantes De esta nave Parece haber tocado fondo Como vive Pero si aún viven aquí Es porque sencillamente No tienen a dónde ir En el callejón El buque Nadie se queda ¿Por qué quiere? Yo esperaría Bueno, haya un terremoto Hay cualquier cosa Morirá con mis hijos Señorita Como se puede Nomás vivimos Señorita Porque no hay otro sitio más Lamentablemente Así no voten No nos vamos a quedar acá Porque no nos vamos a ir A vivir con los hijos Ya no hay otro sitio más Para poder vivir Señorita Si hay un temblor ¿Usted se queda en su casa? Si pues yo no Ya no correría Ya pues Esperar que no pase nada Nada malo Esa lo que Dios quiera Como dice Nada más Y si hay un temblor ¿Usted qué hace? Por ejemplo Me toco a la cama No hay a dónde correr No hay pibes Si se va para afuera Se cae Y dice ¿Por qué me agarro el barco? Se va con todo Me va con todo Hace 200 años Se sostiene estoicamente En su esquina De barrios altos Mirando de perfil A la piedra del diablo Como si le dijera Que el infierno Tal vez esté aquí En el callejón El buque Un palazo en ruinas Al que suena macabro Llamar Patrimonio cultural A veces nos negamos A ver la realidad En sus extremos Más indignantes Pero ahí está Conviviendo Con nosotros Pero lo irónico De esta historia De estas historias Es que transcurran En monumentos Que tienen O mejor dicho Deberían tener Un valor histórico Y sobre todo Cultural ¿No? Realmente triste No Realmente triste